En febrero de este año la Asociación de Producción, Comercialización e Industrialización Agropecuaria de la Comunidad Ciudad Blanca en Francisco de Orellana lanzó al mercado local la marca Aromas del Yasuní. Este emprendimiento se encuentra entre las comunidades de Dayuma y Tigüino, desde donde abrieron mercado en Quito, Río, Bambi y La Tacunga. Ahora pretenden captar la atención de otras provincias con su producto orgánico. En todo caso a la gente le gusta mucho lo nuestro y a la vez que es un producto de muy buena calidad. El trabajo de la asociación está dividido en varias etapas. La compra del producto, la fermentación, secado y tostado del café y cacao y posteriormente el empaquetado. Cada socio interviene en estas etapas. Las mujeres, por ejemplo, elaboran la pasta del chocolate, como lo explica Rita Ceballos. No se preocupen que ya va con todo lo necesario, solamente invertir la leche y poner el tanto que le agrade a su gusto el chocolate y ya está. Sir Estupiñán afina las barras de chocolate, pesa y empaca el producto para posteriormente ser comercializado. Nosotros recomendamos que la gente lo consuma con toda seguridad y que está consumiendo algo natural, algo sano. Para Rosani Ceballos, productora de la asociación, ahora están en la etapa de fortalecer la producción de café y cacao y en un futuro esperan tener ganancias. Gracias a Dios, ha sido una puerta abierta para nosotras. En esta iniciativa de industrialización y comercialización, el gobierno provincial de Orellana apoyó a este proyecto con una guardiola que sirve para secar el café o cacao. Para este año se destinarán 30 mil dólares en apoyo para infraestructura, informó desde Orellana, Marilu Capa y Nunque.